¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nico Pardo y hoy vamos a aprender a descargar paletas de color en aSprite. A descargar paletas de color, guardar paletas de color, extraer paletas de color, etcétera, etcétera. Y no, pues de eso va el video. Empezamos. Primero, ¿de dónde descargamos la paleta de color? Podemos descargarla de lospec.com, que es una página bastante buena para paletas de color orientado al pixelar. Entonces vamos a elegir una paleta de color, puede ser esta Neon Rain que me gusta. Ahora bien, ¿a qué parece? Pues la paleta de color, los códigos del color y los archivos en los que los puedo descargar. Como tal, aSprite puede leer varios archivos como pueden ser el GIM, el HEX, el PAL, el Photoshop no lo lee. Pero creo que lo podemos hacer con un PNG, que es un archivo bastante común, un archivo de imagen. Podemos hacerlo con cualquiera de estos tres, esto simplemente es el tamaño de la imagen. Voy a elegir este, me despliega otra ventana y simplemente le doy a dar clic derecho, guardar imagen como, y lo guardo en una carpeta, pues que no se me pierda, guardar. Bien, este es el archivo que yo guardé, vemos que realmente es una imagen, es un PNG, no hay nada diferente en eso, simplemente es una imagen. Y vamos a aSprite, este simplemente es un archivo nuevo, sin nada en particular, con la paleta que viene por default. Para cargar la nueva paleta simplemente vamos aquí donde están las tres líneas, vamos aquí abajo donde dice Load Palette, y buscamos en el directorio, pues, donde la imagen que acabamos de descargar. Si le damos doble clic, automáticamente aSprite carga todos los colores que hay dentro de esa imagen, ¿no? Esta es una forma fácil de hacerlo. Ahora podemos guardar la paleta, pero esto lo voy a explicar más adelante. Otra manera para extraer la paleta puede ser la siguiente, va a darle CTRL-Z a esto, y vamos a ir al archivo donde está la imagen, es esta, voy a arrastrarlo directamente a Sprite. El programa va a crear otro documento, un nuevo archivo con la imagen, y automáticamente me va a extraer la paleta de color. Ahora sí podemos guardarla si queremos, para ser más ordenaditos. Vamos a las tres líneas, a opciones, le damos en Save Palette, elegimos la carpeta y le colocamos un nombre, 01 Neon, y le damos en OK. Y si abrimos el archivo, bueno, tenemos el PNG, y tenemos la paleta que guardamos acá, listo. Ya solo bastaría con ir a nuestro documento y cargarlo como expliqué previamente. En Load Palette elegimos que sería este, 01 Neon, y cargamos la paleta de color. Bien, nosotros también podemos guardar estas paletas de color como una paleta de color preestablecida. Si vamos aquí donde dice Presets, aquí podemos ver todas las paletas de color que vienen de forma predefinida dentro de Sprite, entonces podemos ponerlo acá de la siguiente manera. Con la paleta de color cargada, simplemente vamos a ir a Opciones, a las tres rayitas, y vamos a decirla aquí abajo donde dice Save Palette as Preset. Le damos clic, y nos llega a una nueva carpeta, que va a tener simplemente un archivo que es la paleta de color por default. Simplemente le vamos a colocar un nombre, vamos a decirle, digamos 01 Neon, le damos en OK, y ahora si volvemos a entrar a esta carpeta de presets, mira que aquí aparece la nueva paleta de color, pues para que sea de forma más rápida. Si yo quiero quitar la paleta de color de acá, simplemente voy a ir donde dice Open Folder, y me va a llegar a la carpeta donde guardamos el archivo. Aquí viene la carpeta de default, esta no la borres, no te lo recomiendo. Y este que es el nuevo archivo, simplemente suprimimos el archivo, salimos de la carpeta, y la próxima vez que abramos a Sprite, esta carpeta se va a desaparecer. ¿Listo? Bien, ahora qué pasa si yo quiero la paleta de color de una imagen que me descargué desde Google, por ejemplo, ¿no? Una imagen tipo JPG. Por ejemplo, esta nueva imagen me la descargué de Google directamente, yo veo que aquí hay bastantes paletas de color. Quiero una en particular, por ejemplo esta. Yo podría hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero mira lo que pasa. Voy a Opciones, voy al Backpallet, busco mi carpeta, la nueva carpeta sería este, Dos Color Hunt, le doy, mira que es esta nueva carpeta, le doy en OK, y desafortunadamente lo que va a hacer es cargar, como dije al principio, todos los colores que hay dentro de esa imagen. Entonces podemos hacerlo de la segunda forma. Simplemente voy a mi carpeta, arrastro mi imagen, me crea un nuevo documento, de forma automática, bueno, pues va a extraer todos los colores como vimos previamente, y lo que me tocaría hacer es extraer la paleta de forma manual. ¿Cómo? Yo puedo elegir colores, si le doy a suprimir los borro, voy a borrar toda esta paleta de color, con el clic sostenido, voy a agarrar todos los colores, voy a suprimir todos los colores, siempre va a quedar un color acá, esto no puede estar vacío, y de forma manual vamos a extraerlo usando el gotero. Con cualquier herramienta seleccionada puede ser el lápiz, yo oprimo Alt, cambio al gotero, con el Alt sostenido doy clic, elijo un color y le doy acá, y añado un nuevo color. Ya podemos quitar este, y hacemos lo mismo con el segundo color, con el Alt sostenido doy clic, cojo un nuevo color, lo paso acá. Lo mismo con los demás colores. Y bien, ya tengo mi paleta de color, podemos hacer lo mismo con todos los colores si lo deseas, ya solo bastaría guardarlo, Save Palette, por ejemplo 02 Pastel, le doy en OK, y si quiero también puedo guardarlo como un preset, si quiero. Simplemente iría a mi documento principal, lo busco, o aquí en los presets, mira que ya desapareció la paleta de color neón, cargo, o simplemente voy a Load Palette, y cargo la paleta de color. Y bueno, eso tendría que ver con las paletas de color, no olvides suscribirte, y si apenas estás empezando a usar Sprite, puedes ver mi serie Slash Tutorial en Español de eSprite para principiantes, abajo en la descripción, o bueno, también aquí en las pantallas finales. Ah bueno, si estás desarrollando videojuegos, también puedes descargar mis Sprite, mis Style Sets, en la tienda de H.I.O. que también dejo abajo en la descripción. Y nada, eso sería todo, espero que este video te haya gustado, que te haya sido útil, y nos vemos en el próximo video. Chau.